Mira la niña es la peor, yo soy un rapero, muy bueno, y ella es la peor, todos lo sabemos. Eh, en serio se lo digo bro, sa, casi se moría por caída igual que siempre. En la partida anterior se murió dos veces, todos lo sabemos y todos lo vimos. Yo lo voy a subir a mi canal de Jonathan, en serio.